Para finalizar, nada más quisiera ser portavoz de algunas preguntas que nos han hecho a través de redes sociales y de la convocatoria que hicimos a través de la presencia de esta comisión, a través de las plataformas digitales. Quisiera yo irnos más rápido, más concretos. Secretaria, Quintana Roo ocupa uno de los primeros lugares en suicidios. En esta legislatura aprobamos la Ley de Salud Mental para el Estado de Quintana Roo, elaborada con la colaboración de sociólogos, médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados y la sociedad civil en general. En ese sentido, le pide o nos explique cuál es la vinculación entre la Secretaría de Salud y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computicalidad del Estado, el famoso C5, qué es lo que sucede cuando existe un reporte de intento de suicidio, cómo se vincula para su atención por parte de CESA. Muchas gracias, diputado Gasca. Sí, efectivamente, una de las características y probablemente una de las condiciones que hemos estado registrando es el tema de suicidio. La tasa de suicidio a nivel nacional es de 5.4 por cada 100 mil habitantes. En el caso de Quintana Roo, el número de suicidios durante 2020 fue de 209 casos, con una tasa de 11.2 por cada 100 mil habitantes. Efectivamente, es un comportamiento muy diferente al que se tiene en el resto del país. Existen una serie de estrategias que estamos desarrollando, no solamente con el C5, sino con otras instituciones que forman algunas partes del sector salud, otras que son más allá del sector salud, con el fin de identificar de manera oportuna estas conductas, capacitando a nuestro personal. Tenemos algunas capacitaciones muy específicas que se les están dando a los médicos, diplomados extensos para que ellos puedan tener más elementos en el momento de la identificación de aquel paciente que tiene desde una ideación suicida hasta alguien que ya ha tenido intentos un poco, digamos, más marcados, que por supuesto que siempre esto nos debe de prender alertas. Para el caso específico de la vinculación que existe entre el C5 y los servicios de salud, sucede que se activa esta red del 911, se toma la notificación y dentro del C5 tenemos personal médico que está atendiendo en ese momento las necesidades o las solicitudes que vaya haciendo la comunidad. Y posteriormente se invita a la persona o generalmente a un familiar para que asistan a las unidades médicas especializadas y se incorporen al programa de salud mental. El tema de suicidio no obedece específicamente a uno o dos factores, sino que obedece a una serie de factores de diversos tipos que llevan al sujeto a tener esta conducta. Entonces, realmente, para ser concreta, esa es la vinculación que tenemos. Tenemos ahí el personal y se vincula posteriormente a las UNEMES de salud mental. Muchas gracias, secretaria. ¿Qué ha pasado con la decisión de la Secretaría de Salud de no acatar la resolución del amparo que se ha otorgado al menor de edad en Quintana Roo para recibir la vacuna contra el COVID-19? Creo que este tema se resolvió. No tenemos ningún inconveniente. Ahorita se hicieron ajustes a los lineamientos nacionales para poder vacunar a los niños menores de 18 años que tienen alguna condición específica para ser vacunados. Por parte del Estado no tenemos ningún inconveniente. ¿Ya se vacunó? ¿No se le ha vacunado? ¿No se le ha proporcionado la vacuna? Al día de hoy. O si le pasaran al abogado. Bueno, mientras nos llega la información. Secretaria, para ser en concreto, el Hospital Oncológico de Chetumal ¿Es un tema de presupuesto para contratación de personal? Sí. Está en manos del Insabi. Estamos haciendo ahí las negociaciones. Perfecto. En medios de comunicación se ha ventilado una supuesta falta de pago a una empresa contratada para el arrendamiento de carpas para atención de personas enfermas de COVID. ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Existe algún adeudo con dicha empresa? Porque a decir de la información que nos llegó, existe una deuda de 35 millones de pesos que supuestamente la Secretaría de Salud no ha cubierto y que tampoco ha hecho la devolución de dichas carpas. Sí, es parte de las preguntas anteriores. Están los expedientes. Ahorita pediría yo nada más a la directora administrativa si me actualiza esta parte de los 35 millones y con mucho gusto yo les doy esta información. Secretaria, ¿hace cuánto tiempo fue la última vez que se basificaron empleados? 2018, creo que fueron doscientos... ¿Fue la última vez? Doscientos cuarenta plazas, ¿verdad? Sí, doscientos cuarenta plazas, dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho. En las redes sociales nos está diciendo el grupo de químicos que ellos cuentan con información a nivel federal de que tienen un documento, según donde la federación les dice que es un tema local. Sin embargo, pues bueno, vamos a hacer el acercamiento con ellos para conocer el dicho documento y poder también abonar a dicha solicitud. También están informando que lleva mucho tiempo el quirófano de Lázaro Cárdenas, del hospital de Lázaro Cárdenas, sin poder... en muy malas condiciones, que actualmente no está funcionando. No sé si usted tenía información de ello o qué pudiéramos hacer ahí al respecto. Cantunilquín es uno de los hospitales integrales que tenemos en la zona rural, en el norte del Estado, y efectivamente este es un hospital en donde... Me preguntaba la diputada Cristina, ¿cuáles son los retos que tenemos? Bueno, Cantunilquín es uno de los retos. Ahí es importante que se fortalezca la parte de recurso humano y como decíamos hace un momento, del trabajo coordinado con los municipios, porque sí necesitamos hacer un esfuerzo coordinado fuerte con los municipios para que dispongamos de recurso humano que permanezca en el centro de salud. Y es decir, para que un hospital, un quirófano sea resolutivo, necesitamos un médico quirúrgico, un cirujano, un anestesiólogo, un ginecólogo, un pediatra, de tal manera que podamos resolver en buena medida la mayor cantidad de demanda médica de atención de salud a la población. Podemos tener un pediatra, pero digamos, si no hay un ginecólogo que esté ahí presente y es un parto complicado, pues entonces, si no tenemos este equipo quirúrgico completo, permanente, es infructuoso, digamos, o se complica muchísimo la atención en lugares particularmente como Cantunilquín. Entonces, yo me entrevisté ya con el presidente de Lázaro Cárdenas y le dije, le comenté, que este era uno de los grandes retos que se tenía que atender para poder hacer resolutivo el hospital de Cantunilquín. Secretaria, tomando la palabra de lo que se estaba en este momento exponiendo, por experiencia, sé lo que es la colaboración de municipios con el Estado, ¿por qué no a través de esta comisión hacemos extensivo a todos los municipios la firma de convenios para que en la medida de sus posibilidades, tomando en cuenta la colaboración que da el Estado más la posibilidad de los municipios, puedan ellos asumir una responsabilidad ya formal con la Secretaría para el pago de honorarios de algún personal especializado que ayude, sobre todo en estas zonas, a cubrir la cobertura de la necesidad de salud. Yo pongo aquí sobre la mesa a mis compañeros este reto, creo que pudiéramos impulsarlo desde la comisión, invitando libremente a los ayuntamientos que quieran sumarse a este apoyo por la salud con una adecuada atención que al final de cuentas va a beneficiar a la población de cada uno de estos once municipios. En relación con el tema del niño que está solicitando la vacuna, solamente estamos a la espera de la autorización del enlace Correcaminos para que pueda ser aplicada la vacuna sin ningún problema. Técnicamente, pues, está resuelta esta parte del aspecto jurídico. Y bueno, importante decir que ya se hicieron las adecuaciones desde la Federación de los lineamientos para que los niños que tienen ciertas condiciones puedan ser vacunados. Y con el tema de la carpa, pienso que podemos darle el resumen de este punto. Ah, no sé si Elvia pudiera tener algún comentario de este punto. Digo, a reserva de que tenemos que entregar un informe general del tema de carpas. Bueno, sabemos que las carpas siguen vigentes, están en función. Los contratos asimismo están vigentes al 31 de diciembre de 2021. si tenemos esta deuda por el ejercicio fiscal 2021, el ejercicio fiscal 2022 no se tiene adeudo. Entonces, las carpas actualmente están en funcionamiento, pero se tiene ese adeudo. Para, como decía yo... Nada más quiero saber si es ese adeudo que se refieren de 35 millones de pesos. Para ejercicio fiscal 2020 no tenemos adeudo. Para ejercicio fiscal 2021 que cortamos el contrato al 31 de diciembre de 2021. Bueno, secretaria, para finalizar esta comparecencia, yo le quiero agradecer, número uno, y lo hago públicamente porque siempre ha tenido la mayor de las disposiciones para poder trabajar de la mano con la legislatura, no solamente usted, sino por supuesto todo el personal, desde el subsecretario, los directores, a quienes les agradezco todas y cada una de sus atenciones. Yo, como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, le comento que nos vamos a sumar a su solicitud de ayuda para difundir las campañas de salud. Le tomamos la palabra. Quiero... También que hagamos un compromiso. Yo de manera especial voy a hablar también por mi municipio, que es Isla Mujeres. Quiero pedirle, lo hago públicamente, hacer un recorrido juntos por el hospital, el antiguo hospital de Isla Mujeres, el que está en la zona centro y para quienes me están viendo desde mi municipio, solicitarle, porque ahí hay mucha inquietud por parte de la autoridad municipal de poderlo... Hay mucha disposición de la autoridad municipal para reactivarlo, saber en qué condiciones de manera conjunta podemos diagnosticar en qué condiciones están dichas instalaciones, porque la verdad es que hoy nada más sirve como refugio de animales. O sea, la verdad es que no, no tiene ningún funcionamiento y ocupa una importante ubicación. tiene una importante ubicación dentro de la isla. Es sumamente importante nuestra condición de ínsula, pues nos hace tener otras necesidades importantes y por eso yo le quiero pedir que podamos agendar lo antes posible una visita a las instalaciones del antiguo hospital. Y por supuesto, también tomarle la palabra para hacer este recorrido en los hospitales, junto con los diputados que así lo consideren. Y yo sumaría a respuesta también de lo que acaba de decir la diputada Cristina Torres, pues a los presidentes municipales que en su momento vayamos a sus municipios para ver de qué manera también ellos nos puedan ayudar. Nosotros de este lado también hacemos un compromiso. Yo se lo dije aquí cuando le tocó el turno en su comparecencia a la titular de Cefiplan, a la contadora Yohanet, yo le dije que vamos a exigir, vamos a pedirle y sobre todo vamos a pelear por mayor recurso para la Secretaría de Salud. El tema de salud tiene que ir de primera línea y por supuesto que entendemos que este es un tema de dinero. Todo cuesta, las necesidades son muchas y la verdad es que tenemos que abonar en la medida de lo posible a cambiar la realidad que hoy tienen los Quintana Rueces. No es posible que sigamos teniendo centros de salud, sigamos teniendo dispensarios médicos donde la gente se tiene que ir a parar madrugada para que nada más reciba una de las diez fichas que dan al día. Esa es una realidad aquí en Quintana Roo que tristemente están padeciendo mucha gente que hoy pues no tienen el acceso para poder platicar con usted con nosotros, pero sí hay que trabajar por ello y por supuesto que sumarnos y le repito por parte de cada una de las integrantes de mi comisión de ir en búsqueda de recursos tanto federales como estatales de donde podamos rascarle para que la Secretaría de Salud pueda en la medida de lo posible ir subsanando muchas de las necesidades que tienen los quintanarruenses. Yo le agradezco mucho repito su profesionalismo su tiempo su dedicación y sobre todo su disposición para trabajar de la mano del Poder Legislativo. Muchas gracias a todos.